Compré esta caja para organizar mi maquillaje, así que acompáñenme a organizarlo. ¡Boxing! Vean, todo es de este acrílico. Se supone que este va aquí arribita. Algo así. Le voy a quitar esto porque la neta no me gusta cómo se ve. En el cajón de abajo vamos a poner mi bloqueador y unas pinzas para las cejas. En el segundo voy a poner mis correctores. Esto que lo uso para acomodarme mis baby hairs, iluminadores. Y en el de hasta arriba puse lo de cejas. Este es mi rubor. Y listo, porque tampoco lo quiero saturar. Por acá voy a poner los polvos. Y por acá mis brillos. Y atrás voy a poner mis esponjitas. ¡Y listo! Vean qué bonito quedó.